Yeah, Mendo, uh, yeah, la calle no es de nadie pa', uno se va y otro llega, check Pa' yo no juego, estoy bien pa' lo mío, puesto pa' los chavos, puesto pa' mis haters, puesto pa' mis enemigos La calle está en fuego y yo encendío, me voy pa'l fogón a josear a guerrilla a buscarme lo mío No hay más nada, pa' yo no juego, estoy bien pa' lo mío, puesto pa' mis chavos, puesto pa' los haters, puesto pa' mis enemigos La calle está en fuego y yo encendío, me voy pa'l fogón a josear a guerrilla a buscarme lo mío Me zumbó dos flacas, a la maldad me entrego, ustedes sin redondas se ven bien pendejos Yo cada vez que salgo los mato en el juego y ahora más que me compro un par de juguetes nuevos Dos cuarenta y cinco, doble cañón, el pana mío las dos por ocho me las consiguió Y con tal la clock que están en chispetea, si huele bicho rebulea no te van a encontrar Escribí este crack sobre este track, en el estudio con el combo fumeteando en un rack Y tengo el juego en lock, y tú tratas de rapear pero tú me llevas un whack A mi baby anga, llamo baby rata, si tiro blan-blan ellos no se levantan Me dicen bien escuela, escucha lo que falta y bajen el dedo Ustedes que yo estoy en alta, contando chavos, facturando Si tú no eres mi cliente nos estés fronteando En la familia de glato estamos ganando, pregunta por ahí si estamos controlando Me compré un par de retro de la una yose, me las puse una vez y las tiré pa'l closet La gata quiere que se mure y le destroce, se los voy a poner en par de poses Let's go baby Pa' yo no juego, estoy bien pa' lo mío Estoy pa' los chavos, estoy pa' los haters, puesto para mis enemigos La calle está en fuego, estoy encendido Me voy pa'l fogón, a josear a alguien y a juntarme lo mío Pa' yo no juego, estoy bien pa' lo mío Estoy pa' los chavos, estoy pa' los haters, puesto para mis enemigos Dice que está en fuego, estoy encendido Me voy pa'l fogón, a josear a alguien y a hablar pa' la p... Y cambiamos el game, que fue que le meto insane Desde esto suenan design, me puse pa' la torta, tú exporta, tú exporta, tú puya, tú corta Me gusta el fogón, el peso pluma, dándole apagón Soy el caliente de todo el calentón Duro en el trap, como en rap el cejón Enemigos procurren, los dejamos vivos pa' que los actúen la tortura Sin que los torturen, no llegan por más que suben, están buscando que yo los censure Y si mandamos vueltas en hace moca, a ti te mudes La calle prendió, soy el light, te canga o encendió Soy la novedad que surgió El nuevo de lo nuevo, como pa' tiempo te go Soy ticket de evolución porque cambiamos el juego No te preocupes, pana mío Yo estoy pa' lo mío Blones siempre prendíos Dinero en mis bolsillos Viviendo a mi manera Campeando por donde quiera La calle no es para todo el mundo Por eso lo dejas tirado en la acera No te preocupes, pana mío Yo estoy pa' lo mío Blones siempre prendíos Dinero en mis bolsillos Viviendo a mi manera Campeando por donde quiera La calle no es para todo el mundo Por eso lo dejas tirado en la acera Como oye presión de mis bolsillos Se me desbordan las pacas La merca se cocina con la cuarenta Y la cara se te borra con una daca Odiamos al chota Cuidado con los porcos que están trabajando Sin placa Cuidado con la envidia Que anda abundante Cazando con hambre bellaca ¿Por qué será? Que todo lo mío Tiene que ser bellaquera La nave, la retro, la prenda Colitos gordos con tetos, pera ¿Por qué será? Que no existe nadie con el flow mío Por eso yo me arrodillo ante Dios Y las gracias le doy por estar bendecido La calle me llama como si me amara Como si necesitara mi amor Yo le respondo besando la muerte Chambiando la corte y mandando calor Siempre a vapor Así se vive en la isla el terror Comete el error Y te lo celebramos con dos pines tambor Torn con los tigueritos con los cueros Atrás del F para salir del ghetto Yo quiero un uno con pilas de cero Y no me haga perder el tiempo sino al dinero Dicen que son calles pero eso es rofeo Porque yo ando en la calle y a ninguno yo lo veo Yo no le paro disparo el veneno Quita del medio que no tengo freno La que tu consigues yo la consigo Pero a tres puntos menos Dime panita que tu quieres que te explique Dame mi espacio puede ser que la matique Estamos en progreso y es pa' que te multifique Coge los variados te vamos a morir de un piqui Pa' yo no juego, estoy bien pa' lo mío Puesto pa' los chavos, puesto pa' mis haters, puesto pa' mis enemigos La calle está en fuego y encendido Me voy pa'l fogón a josear la guerrilla a buscarme lo mío No hay más na' na' Yo no juego, estoy bien pa' lo mío Estoy pa' los chavos, estoy pa' los haters, puesto pa' mis enemigos La calle está en fuego y encendido Me voy pa'l fogón a josear la guerrilla a buscarme lo mío Siempre ando con la R, compramos un R, estamos loco de verte Te vamos a vaciar todos los peines de vente forense Va' a conocerte por los dientes Yo te voy a dar un pistolazo en la frente El cabezón está loco de meterte Nosotros dos somos leal, como dice el brother real hasta la muerte Muchos van a pichar, charla, resta Ron Anuel Y esta gente se creen que yo me voy a dejar Nos vamos a matar, vamos a desreal Y si al brother le dan par de años planeamos una fuga como la del Chapo Y nos vamos a fugar, Olam de cantera se van a juntar Van a salir todos los demonios debajo de la tierra y debajo del mar Te vamos a matar, lambe bicho Hijo de puta, Brian Myers Lion, Mendo, Anonymous, Lelo Te pa' la prrrr Pierdo un record Endo Uh Colacan, la legend La vieja y la nueva Bueno dime MCC, ha We here Yeah Yeah Nenu MCC, ha La leyenda urbana Brian Myers Ta' morilo oiste, cabrón campo laítame Ta' por loco de verte Lambe bicho Romendo Yo Yo Jajajajaj Tranquilo manito, que estamos dando corriente Tu oyes